¡Vive la vida! ¡Vive tu vida! Hablar con mi amigo Marquitos, ¿te parece? Dale. Hola Marquitos querido, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Me encanta. Y más me gusta porque hoy nos vas a enseñar a peinarnos así con practicidad. Eso es bueno para nosotras que estamos por la casa de repente y tenemos que armar algo por el pelo. Exactamente. Entonces hoy traje propuestas así, súper fácil como siempre, ya de costumbre. Entonces hoy traje, vamos a hacer una coleta. Acá yo me estoy adelantando para ganar tiempo. Me encanta. Estoy haciendo una coleta alta señora y algunas ondas con la planchita, ¿sí? Tú haces las ondas y parece tan fácil Marquitos, estoy mirando para aprender. Mirá Natu. No muy marcadas las ondas. No, súper natural como siempre. Pisa una cola alta, un poco gomita. Acá quiero empezar, porque quiero una coleta bien prolijada de esta parte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a peinar las pelusas que quedan. Siempre quedan esos pelos. Las pelusas ahí, entonces vamos. Qué linda la model. ¿Viste? Fátima hoy me acompaña como modelo. Hola, Fátima. Vamos a peinar todo. Todo en lo que queda la pelusita y demás. Peinamos con el spray. Ayudamos. Siempre hay que tener un spray en la casa señora. Siempre. Y no es caro el spray Marquitos. Hoy en día ya no. Claro, no es caro. Tenemos que tenerlo así porque nos salva de cualquier apuro. Bueno, acá señora, tenemos ya la coleta bien hecha. Sí. Acá hice algunas ondas y quiero hacerlo algo fácil y muy lindo. A ver, explícame qué vamos a hacer. Este mechón de abajo, quiero hacer una trenza. Ok. Es una trenza para esconder nuestra gomita, ¿sí? Me encanta. ¿Ves? Una trenza común y corriente. Y siempre hay que sacar un mechón de abajo. De abajo. Ok, perfecto. ¿Ves ahí, Natu? Me encanta, vemos súper bien. Y ahí vamos a tapar la gomita de hoy, ¿sí? Acá. Pero qué chuchi. Súper fácil, es súper fácil. Y qué peinado cómodo. Y es para de día, de noche, para oficinista, para casual. Para de día, de noche, para frío y calor. Porque si de repente hace mucho frío, una se pone polera o de repente una bufanda y entonces te alzas bien el pelo y quedas súper lindo. Sí, hoy quiero hacer tipo un peinado medio estilo tango, ¿sí? Le voy a poner una rosa muy exótica que va a ser nuestro tocado día de hoy. Me gusta. Entonces, ¿qué quiero? Acá quiero generar mucho más volumen, quiero alzar esto. Entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo? Me vas a ayudar, Nati, acá. Ok, te ayudo. Me vas a atajar acá. Atajo. Y, señora, vamos a batir la parte de la raíz, nada más. Vamos a generar mucho volumen. ¿Ves ahí? Sí. Y acomodamos, abrimos. Ah, mira, amor. Otro mechón y el mismo paso, ¿sí? Perfecto. Acá. A la taza de vuelta. Y la tazas ahí. Apeinamos un ratito y empezamos a batir la raíz. Esto es como para que tenga más volumen, me encanta. Mucho más volumen, ¿ves? Me encanta. Separamos y acomodamos. Súper fácil. Y volumen completo, ¿eh? Porque mirá cómo ahora se nota mucho más la onda. Me encanta. Mucha más cantidad de pelo, ¿eh? Sí, qué buen truquito es, ¿eh? Te voy a copiar. El truque, como vosotros, que te voy a copiar. Me gusta. Acá, señora, ya empezamos a fijar el batido. Ya vamos a ponerle un poquito de spray para que dure bien, ¿sí? Para que no se baje luego. Perfecto. Después de una pregunta, yo sé que me vas a ver responder. De repente, esto para peinar después, ese suele ser mi miedo cuando batimos mucho. ¿Cómo hay que hacer, Marquito, para peinar? ¿Mojarlo o así en seco tratar de peinar el pelito? No, normalmente haces tu shampoo y con el enjuague o el acondicionador, ahí empezás a peinar. Perfecto. Entonces, ahí no vamos a perder cabellito tampoco. Exactamente. Bueno, ahí vamos finalizando ya nuestro peinadito. Ok. El mismo procedimiento otra vez, señora. Sí. ¿Así de rápido es? Así de rápido. Me encanta. ¿Ves? Y el último mechón. Y ves la cantidad de pelo que tenemos abajo ahora. Divino. Totalmente otra cosa. Mucho volumen, muy elegante. Qué pasión. Y empezamos a fijar ahora y a acomodar. Ahí acomodamos. Y me dijiste que le ibas a poner una flor tipo tando, ¿verdad? De costado, sí. Le voy a poner una flor, una rosa azul. ¿Vos sabés que parece que tiene aplique? Parece una coleta de... Sí, parece una coleta. De pelo sintético. Sí, señor. Y eso está lindo. Mira. Señora, improvisé esta flor que me encantó y vamos a poner como detalle abajo, ¿sí? ¡Wow! Es muy lindo. Y vamos a asegurar la flor. En las redes sociales te podemos encontrar, ¿verdad? Sí. Arroba Marcos Ayala, femenino, masculino. Perfecto. Y responde al privado de eso cuando queremos que nos tire algún tip. Sí. ¿Sí? O sea que la vez pasada hicimos un... Hidratación con productos caseros. ¡Wow! Y a la gente le encantó, me pidieron traer la receta y todo lo demás. Con aguacate y yema de huevo. Yema de huevo y aceite, óleo. Y aceite. Eso hay que repetir, Marquito. Tenemos que repetir. Hay que repetir. Y a partir de ahora vamos a traer más propuestas de ese. Me encanta, eso nos gusta muchísimo. Bueno, ahí está, terminado. ¿Ves? Me encanta, eso nos gusta.